muy buenas tardes querido público hoy he venido bueno primeramente gracias por venir a querido público que tenemos aquí con nosotros voy a contarles voy a contarles un chiste está bueno ándale pues ahí va ahora que me voy a voltear para acá para la cámara para que me vean en la tele es que aquel una vez no está me lista no sé que era una vez un vato no que iba acá caminando acá y hoy con otro tropezó el vato acá y aquí juega pero que tenemos aquí y se encontró una lámpara maravillosa una lámpara maravillosa entonces entonces haz de cuenta que ese vato se agachó o no por la lámpara lo voy a hacer así como que traigo la lámpara aquí porque no me traje una lámpara no me viene preparado ah pues se agachó el vato por la lámpara así oiga ponga atención nega no esté volteando por otro lado entonces dijo oye cabrón no se acumula la vino esta lámpara que tengo aquí y la frotó el vato la frotó y frotó y resulta que que creen que salió el mago digo el genio de la lámpara y escuela si te concedo tres deseos le dijo el mago no entonces dijo el vato no pues si pon sobre ah pero para ese entonces el vato era bien flojo no le gusta caminar al vato no no le gusta caminar entonces dijo el vato traigo mucha flojera dijo papel tres deseos pero tengo que pedirlo a fuerza si tienes que pedirlo le dijo el genio no entonces dijo el vato bueno pues el primero quiero que me traigas un caballito pero es un caballo bonito grandezito así eso fino y si dijo el hijo de hijo del genio ahí te va al caballo y si el caballo bien bonito ahí grandezito entonces dijo cual es tu próximo deseo entonces dijo el vato bueno quiero que me traigan un vato acá fortachón así como este vato que está aquí bien fuerte bien fuerte con ese vato pero él no otro vato no así fuertote fuertototo y como este vato que anda acá también mira por este lado está enojado ah bueno entonces su deseo sonores pareció un vato pareció un vato grandote más fuertotote pero el último deseo dime ya porque me quiero ir a dormir le dijo el genio no bueno pues por último quiero que me aparezcas una ardilla ¿qué? dijo el genio no? y ya bueno pues apareció la ardilla y dijo el genio antes de irme a dormir quiero que me digas para qué pediste esas tres cosas no entiendo por qué las pediste bueno dijo el vato como soy bien flojo yo el caballo para no caminar ¿no? voy arriba de él el caballito acá me gusta ¿no? el vato musculoso así como este que tenemos acá es para que me agarre y me levante y me suba ¿no? al caballo y la ardilla pues la ardilla para que vaya haciéndome como la ven con el sintetito no se pierdan el próximo ahorita los platico